Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Hoy, Carlos, no hay smartphone, no hay tablet, venimos con el review de un wearable o wearable, o como quiera que se llame. O pulseritas, como me gusta decir, medidores de actividad. En este caso vamos a analizar la smartphone de Sony. Vamos a comenzar un poquito viendo el concepto, ¿no? ¿Qué tenemos entre manos? Pues básicamente tenemos un medidor de actividad, es decir, tenemos un dispositivo que mide nuestra actividad física, mide nuestro sueño y algunos parámetros más. Algunas cositas más interesantes que también podemos realizar con la Armada, por ejemplo, recibimos una llamada y esta vibrará y nos informará de esta llamada entrante, algo muy cómodo, la verdad que es muy accesible no tener que sacar el teléfono para darte cuenta. Exacto, y no solo las llamadas, Carlos, podemos configurar qué aplicaciones queramos que se notifiquen, podemos notificar un WhatsApp, un correo electrónico o aquella aplicación que nosotros habilitemos para tal función. Aparte de esto, como sabéis, hay algunas extensiones que podemos descargar para hacer funcionar nuestro SmartBand con algunas aplicaciones tan llamativas como, por ejemplo, la de la cámara. Es bastante cómodo poder dejar nuestro smartphone colocado y utilizarlo un poco a modo disparador. Hay otro también muy útil y quizás uno de los que más partidos podemos sacarlo es, en este caso, el matrimonio con la música, podemos utilizarlo para controlar el reproductor, para pausar, para tirar hacia adelante, bastante cómodo. Y algo que me ha gustado a mí también lo podemos utilizar, por si perdemos nuestro smartphone, sabes que soy un descristado, de vez en cuando me lo dejo por ahí, entonces pulsaremos el botoncito y de forma automática emitirá un sonido y podremos saber dónde lo hemos dejado. Y no te olvides de una cosa muy importante, hemos dicho que vibra y te notifica de llamadas y de notificaciones, pero también te puede vibrar y puedes utilizarlo para no dormirte y sincronizarlo con tu alarma. Bueno, pues vamos a repasar el aspecto físico de este dispositivo. Lo primero que tenemos que ver es que consta de dos partes, una que se llama Cover y otra que es una pulsera de plástico que luego repasaremos. Si vemos el pequeño dispositivo, porque es francamente pequeño, tiene un botón, simplemente un botón físico, tres LEDs y un tamaño, la verdad, como decíamos, muy compacto, tan solo son 21 gramos. La otra parte que forma esta Smart Van es una pulsera de goma, como veis es una pulsera muy pero que muy flexible y en este caso tenemos la unidad negra. También hay que destacar que son una buena disposición de los usuarios, hasta nueve colores disponibles, algo que nos parece un acierto que pueda ser el usuario el que tenga poder de decisión. La verdad que es muy cómoda, pesa muy pero que muy poquito, únicamente 21 gramos y nos ha gustado bastante el cierre metálico que tiene. Exacto, otros detalles que debemos recalcar de este dispositivo. Primero, que se carga a través de micro USB, que cuenta con tecnología Bluetooth 4.0, también tiene NFC para poder sincronizarlo y algo también bastante importante evidentemente que tiene acelerómetro. Hay un aspecto importante y es posible que esto os eche para atrás a algunos de vosotros, en este caso la Smart Van no tiene ninguna pantalla táctil y nos olvidamos de poder mirarla. Ahora únicamente, como ha comentado Yauma, podemos visualizar a través de ella tres LEDs de notificaciones. Importante, resistencia al agua y al polvo. La verdad que Sony ya en sus smartphones y sus tablets es un protocolo que suele utilizar y en este caso la Smart Van cuenta con el IP58, un detalle muy importante. Exacto, y no nos podemos olvidar de la autonomía, un aspecto también importante. La hemos estado probando, Sony nos dice que puede durar unos 4 o 5 días, la verdad es que damos fe, efectivamente, hemos conseguido una autonomía aproximada de 5 días con este dispositivo. Poco a poco vamos a viendo qué hace, cómo lo hace y cuál es el diseño de la Smart Van y ahora llega un aspecto muy importante y es cómo vamos a conectarlo con nuestro smartphone. Yauma nos ha dicho que el Core, que es el aparatito, tiene la conectividad y el chip NFC y va a ser mediante esta conectividad cómo emparejemos con nuestro smartphone. Exacto, también utiliza Bluetooth 4.0 para sincronizar la información, para mandar la información que va recogiendo a nuestro smartphone. Incluso también puede utilizar esta tecnología para emparejar si no tenemos NFC. Eso sí, importante, esto solo puede funcionar si tenemos la versión 4.4 KitKat, no es compatible, por desgracia, con versiones anteriores del sistema operativo de la granja. Llegamos a lo más importante porque el Core poco a poco va a recogiendo información, tú sabes correr, tú te vas a dormir, pero oye, ¿yo cómo veo toda esta información que estás registrando? Toca el momento de hablar de LifeLock y las aplicaciones de la Smart Van. Bueno, pues vamos allá y vamos a ver las dos aplicaciones que pueden interactuar con nuestra Smart Van y que son interesantes que le echemos un vistazo. Como veis, la primera de ellas es Conexión Inteligente. Esta aplicación que funciona bajo los terminales de Sony, como veis, nos permite configurar algunos periféricos o dispositivos, concretamente a nosotros lo que nos incumbe ahora mismo es nuestra Smart Van. Y como veis, nada más pulsar el dispositivo, tenemos la siguiente información. En la parte superior vemos el estado de la autonomía del dispositivo, concretamente el cálculo es que a día de hoy nos duraría la batería unos 4 días y 14 horas. Como ya os hemos comentado, tenemos una autonomía aproximada de unos 5 días o un poquito más. Tenemos acceso a LifeLock, una aplicación de la que hablaremos ahora mismo y una guía del usuario. Pero lo que nos interesa ahora un poquito más es editar los ajustes de la Smart Van para que veáis algunas de las opciones que incluyo. Como estáis viendo, tenemos el modo noche, si queremos automatizar el modo noche, es decir, que a partir de la hora que nosotros indiquemos y a la hora que nos levantemos, automáticamente se active el modo noche sin tener que pulsar el botón para que haga esta función. Notificaciones, como veis, también las tenemos activadas y aquí podemos elegir de toda nuestra lista de aplicaciones cuáles de ellas queremos que nos notifique, que vibre nuestra Smart Van. También tenemos una alarma inteligente, podemos configurar la alarma para que vibre cuando ésta suene, para que vibre nuestra Smart Van. Algo muy útil para no despertar al resto de personas que puedan ver en nuestra habitación. Alerta de fuera de rango por si algún día se separan nuestra Smart Van y nuestro dispositivo. Nos avisará para que no nos olvidemos el móvil en ningún sitio. Y bueno, evidentemente también la llamada entrante, algo muy útil para que cada vez que nos llaman podamos tener de una forma muy rápida notificación de lo que está sucediendo. Algo también muy relevante, evidentemente, son las aplicaciones. Aplicaciones que interactúan a través del botón físico de la Smart Van. Bien es cierto que no son muchas las que encontramos en la actualidad, pero sí que hay algunas interesantes. Como veis en la parte superior, buscar aplicaciones, nos busca directamente en Google Play, todas aquellas extensiones o aplicaciones que son compatibles a día de hoy con Smart Van. Como habéis visto, no hay muchas, pero sí algunas interesantes. A día de hoy yo tengo instalada Office Suite para poder configurar alguna presentación que hagamos con esta aplicación. Smart Cámara para poder hacer fotografías remotamente, buscar el teléfono o el reproductor multimedia. Como veis en la parte superior puedo seleccionar cuál de ellas sea la que esté activa. Y en la parte inferior simplemente nos recomienda otra aplicación. No obstante, lo que me parece todavía más interesante y tenemos que repasar muy atentamente es la aplicación LiveVlog. La aplicación LiveVlog es la que nos dará toda la información referente a lo que está sucediendo. No solo con nuestra Smart Van, sino con todo nuestro contenido. Es como un diario que nos muestra absolutamente todo lo que está sucediendo en cada momento. Vamos a comenzar viendo algunos aspectos interesantes. Lo primero que nos llama la atención de la aplicación LiveVlog es este pequeño timeline a través del cual vemos todo lo que ha ido sucediendo a través de nuestro día notificando acciones sociales, acciones que están ocurriendo en nuestro dispositivo, acciones que han ocurrido también en relación a nuestra actividad física. Como veis aquí podemos ver el dibujito como está corriendo porque en este momento realizamos actividad física, fotografías, navegación, actividades sociales, de una forma muy visual podemos ver todo lo que está ocurriendo. Y como veis en la parte inferior lo tenemos cuantificado, que al final es un poco lo que hace este dispositivo. En este caso nos dice que tenemos cero bookmarks, que no hemos marcado nada como favorito. Ya os digo que lo podemos hacer a través del botón. Hemos quemado 2647 calorías, tenemos los pasos, andar, correr, también tenemos el sueño, etc. Vamos a entrar dentro de alguno de ellos para que lo veáis, para que veáis cómo se muestra. Como veis podemos verlo a través del día, semana, mes, año, de un modo muy visual la verdad y de bastante fácil acceso. También podemos configurar algunos objetivos por si nos gusta, marcarnos retos y superarnos. La verdad es que se ve francamente bien y creo que en este sentido está bastante conseguida la aplicación. Vamos a verlo también con los pasos, como veis es realmente similar. Hay muy pocas diferencias entre un tipo de información y otra. Por ejemplo, fotografías también. Como veis vemos qué fotografías hemos realizado en cada momento. Es algo que a mí particularmente me gustó saber qué fotografías realicé, dónde y en qué momento del día. Y algo que yo creo que es relevante también, el sueño. Porque al final es una de las cosas que cuantifica este dispositivo. El sueño y la calidad de sueño. Como veis 56 minutos de sueño profundo, sueño ligero y despierto. Dormí más bien poco en esta ocasión. Pero me parece muy interesante también que lo podamos ver de este modo. Como veis también semanalmente. Y lo tenemos todo muy al alcance de nuestra mano y de un modo muy sencillo. Si conmutamos, como veis aquí tenemos un botoncito donde podemos conmutar y podemos cambiar del tipo de actividad. Podemos cambiar a un mapa donde también podríamos ver algunas de las acciones que hemos ido realizando. Y si ya nos vamos en la parte superior para ver algunos de los aspectos. Tenemos un botoncito que le da al play donde simplemente, como estáis viendo, viene a escenificar lo que ha sido nuestro día. Se va moviendo a través de las diferentes acciones. Y bueno, es una forma divertida o interesante de poder ver un poco lo que ha ido sucediendo. También tenemos este botón a través del cual podemos añadir acciones que han sucedido. Es un bookmark. Lo podemos hacer a través del botón de nuestro dispositivo. Pero también lo podemos hacer directamente desde la aplicación. Y un pequeño menú. No me voy a enrollar mucho. Actualizar. Actualizar, evidentemente, actualiza la información. Se sincroniza con el Smartband. Configuración. Simplemente configuración de perfil. Podemos deshabilitar el registrador que deje de cuantificar. Acerca de. No tiene mucha historia. Y como estáis viendo, también tenemos la ayuda y cerrar sesión. Ya estamos de nuevo aquí en la mesa. Y ahora vamos a hablar un poquito de las conclusiones. Pero antes, factor económico. 100 euros. Bueno, factor precio psicológico. 99. No tiene nada que ver. También un detalle importante y es que Sony, sobre todo de mano de operadoras, está regalando esta Smartband para los usuarios que adquieran un Sony Xperia Z2. Pues hombre, es un detalle. Es un buen compañero para el Z2. Vamos a intentar desganar la review en tres puntos positivos, tres negativos. Y el primero positivo y que queremos comentar es el tema del diseño de este dispositivo. La verdad es que nos parece una pulsera bastante cómoda. Un buen cierre. Está bien diseñada. Tiene varios colores de accesorio de pulsera. Con lo cual, creo que es un aspecto mejor que la gran mayoría de su competencia. Además de esto, también lógicamente es resistente al agua y al polvo. Segundo apartado positivo y sobre todo diferencial de esta Smartband es el factor social. Nosotros sin darnos cuenta, la Smartband va a recopilar toda la información de fotografías, de juegos, de navegación, de horas en internet, de horas en Twitter. Quizás no lo necesites, pero esto sí que no lo vas a encontrar en ningún otro medio de actividad. Exacto. Y tercer punto positivo, puede parecer que a algunos no le den mucha importancia, pero para mí sí lo tiene, es que se carga a través de micro USB. Hemos visto como otros dispositivos de la competencia utilizan un cargador propio. En este caso, simplemente con el cargador del móvil lo conectamos y ya tenemos nuestro dispositivo cargándose muy fácilmente. Y además dura bastante la batería, bastante bien. Estos son los puntos positivos y ahora vamos a lo negativo. Lógicamente también lo tiene. El primero de ellos es que hemos notado que lo que es la cuantificación, que es la medición, no es del todo precisa. Exacto. Hemos hecho alguna prueba, incluso cuando estuvimos de viaje, que tuvimos una rutina prácticamente igual, tú y yo, sí que es verdad que vimos algunas diferencias bastante acusadas, por ejemplo, calculando los pasos. Se puede afinar más, yo confío en que poco a poco lo vayan haciendo. Otro aspecto también negativo en este caso es la imposibilidad de añadir elementos. Nos referimos, por ejemplo, realizamos una actividad física determinada, no vamos a poder introducirlo mediante la aplicación. sobre todo también en cuanto a ingesta de comida y sobre todo la competencia, sí que nos permite introducir todas las comidas que hacemos con las calorías. Aquí no vamos a poder hacerlo. Exacto. Y tercer punto negativo tiene que ver con algunos problemas de compatibilidad, limitaciones de sincronización con dispositivos. ¿Cuáles son? Bueno, una de hardware y una de software. La primera, Bluetooth 4.0, tiene que funcionar con esta versión de la tecnología inalámbrica. Y la segunda es más de software. Tiene que funcionar con un dispositivo que tenga la versión 4.4 KitKat de Android. Eso, la verdad, es que ya nos elimina unos cuantos terminales del mercado actual. Es una pena, porque vas a tener que tirar a un gama alta o comparte un teléfono de última generación si quieres utilizar la SmartBand. Así que, bueno, este ha sido el resumen que le hemos hecho al medidor de actividad de Sony. Un medidor que te cuantifica prácticamente lo mismo que el resto de pulselitas. Eso sí, tiene un factor social muy importante. Yo creo que es la gran diferenciación. Y a mí, personalmente, es lo que me ha gustado de este dispositivo que nos cuantifica acciones sociales. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al like, os podéis suscribir, Carlos, si quieres. Te puedes ir a correr o puedes hacer lo que quieras con tu pulsera. Perfecto. Me voy a echar el maratón de Nueva York. Hasta luego.